Coca-Cola Ustedes bailarán Charanga con chachachá Sabrosa Favor, favor Coca-Cola le traigo aquí El ritmo charangachá Sabroso pa' descansar Charanga con chachachá Salió de mi inspiración Bien para la juventud Los viejos la bailarán Y también la gozas tú Coca-Cola le traigo aquí El ritmo charangachá Sabroso pa' descansar Charanga con chachachá Salió de mi inspiración Bien para la juventud Los viejos la bailarán Y también la gozas tú Baila Charanga, Coca-Cola con chachachá Baila Charanga, Coca-Cola con chachachá Baila charangacha, Coca-Cola con chayacha 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 Baila charangacha, Coca-Cola con chayacha